Foto inicial Bacioli, Ledesma que recuperó y juega Viene el Vichy con espacios Gracián y se demuestra el Vichy ¡El arco! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Colón, de Colón, de Colón De Santa Fe! ¡Festéjenlo! ¡Vaya remate del Vichy! ¡Fuerte del Vichy! ¡Vichy gol! Para que saque ventajas Colón, con ese envío Formidable del de Coronel Dorrego ¡Qué goleador! ¡Que florezcan mil goleadores Como este! Esteban Fuertes para el segundo Del Zabalero 2 a 1 sobre el tomba de Mendoza Que será director deportivo Cuando deje de jugar De este equipo santafesino Pero otra vez las dos caras de un equipo Ataca Con ideas, con claridad En este caso aparece Toda la capacidad goleadora De un experimentado capitán Esteban Fuertes Y un golazo Para poner el partido Colón 2 El tomba 1 Cuando el equipo del negro Gamboa Sigue marcando mal Pero acierta A la hora de atacar El cuarto del intermín